El origen de la banda fue en 2005, surgió a raíz de un concurso, ya que nosotros estábamos en una academia, la Academia de Música Yamaha, ahí nos conocimos, bueno nosotros dos somos hermanos, pero ahí conocimos a los otros miembros. Los hermanos Pablo y Benjamín Bertier, integrantes del Cuarteto Instrumental, Glass Mind, consideran que México es potencia en el rock progresivo. Bueno, o sea, han estado rompiendo esas barreras también con el internet y con no fijarse tanto en el género, como esas etiquetas venían del periodo en el que todo era música comercial. No sé si lo hagan conscientemente, pero el hecho de que ya tienes la libertad de escoger lo que tú quieras y no lo que alguien te está imponiendo, pues sí rompe, cambia muchos, pues bueno, cambia el paradigma totalmente. Pablo considera que aunque no existen los suficientes foros para este género en el país, sí, hay público suficiente. Sin duda, pues desde que iniciamos nuestra carrera a este punto, sí notamos que han mejorado mucho las cosas, nosotros afortunadamente todo lo que se invierte en esta banda, se sustenta de nuestro propio trabajo, entonces eso se nos hace increíble que lo hayamos logrado haciendo música que aparentemente no, pues no se puede hacer nada con ella, ¿no? Lo progresivo le da un carácter como ecléctico, o sea, como que la base es el metal, pero se apoya de otros géneros y eso le brinda como frescura al género. Nosotros tenemos algunas referencias al bossa nova, a otros géneros. Sí, música latina en general o ritmos de otras partes del mundo. Es difícil que al no existir como una estructura para el tipo de música que nosotros hacemos, es decir, los medios y como los promotores o dueños de lugares no confían como en bandas que hacen este tipo de música. Entonces estos catorce años de carrera nos hemos dedicado pues a romper esas barreras y a crear como nuestra propia red mediante la cual nos podemos mover y pues cada vez crece más y pues aquí vamos a seguir como trabajando en ese camino. Con información de Aura Fuentes e imágenes de Karen Alvarado, Natimex.